muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbiyuSign y nos vamos a encontrar con una nueva guía aquí de Bless Unleashed que hacía rato que nos quedamos un poquito abajo con el temita de las guías pero bueno la verdad que también con las tres primeras que yo he realizado aquí en el canal que se las voy a dejar por supuesto como para que las puedan ver aquí en un link por aquí lo cierto es que bueno ahí he explicado muchísimas cosas en términos básicos pero para poder empezar relativamente bien en el juego si con con varias preguntas y cuestiones que iban surgiendo de parte de ustedes también hoy vamos a estar hablando de lo que son las uniones si el digamos el sistema de facciones que tiene el juego que hay tres y no sé mucha gente que a veces está metida y que bueno le mete al juego y tal no le da tanta importancia a este tema así como tampoco le da importancia por ejemplo a las misiones de reputación y tal que bueno después vamos a hablar de ese tema también entonces quisiera explicar un poquito de qué se tratan las uniones que son las tres facciones que tenemos en el juego para que también se le pueda sacar provecho digamos a este sistema y a formar parte de alguna de las uniones en sí así que sin más vamos a arrancar con este vídeo hablando de las uniones las facciones del juego de bless unleashed vamos allá bien y ustedes se preguntarán dónde es que está mi personaje dónde es que está ambielf bien mi personaje se encuentra aquí aquí donde lo ven en esta caja si ese es mi personaje ustedes miran bueno cómo puede ser bueno aquí estoy si bruf magia esta es la habilidad especial que yo tengo si que me dan el poder pertenecer digamos a la facción o a la unión de los artesanos ok que es la que está aquí detrás que yo se las muestro y me encuentro en la zona de periós y como en este gran este gran reino digamos en donde se encuentra el palacio sorsa y tal que está digamos al al norte de karsakor sí que sería como la zona inicial donde arrancamos el juego está aquí esto se desbloquea en una zona relativamente avanzada digamos el juego podríamos decir que casi que a la mitad del juego se nos estaría desbloqueando al menos por historia si se quiere esta zona nosotros podemos venir antes por supuesto se puede desbloquear antes y si somos aventureros y queremos recorrer el mapa podemos venir antes lo que pasa que obviamente los poquitos enemigos que nos vamos a encontrar nos van a superar ampliamente de nivel y de year score entonces no tiene mucho sentido aunque si hay algunas zonas más que interesantes sobre todo por esta zona de aquí si por esta zona verde que hay muy pocos enemigos para el farmeo de ciertos materiales ok como accedo a las uniones bien yo les voy a mostrar a continuación lo siguiente si se fijan aquí en lo que sería la zona del mapa donde lo marca como niol waste que en realidad ustedes lo van a notar como que es todo parte de navarra en definitiva sí pero por una cuestión del ore y del juego sí porque hay una guerra entre lo que sería el reino de navarra sí y los niols que son son una de las razas del juego unos seres sanguinarios y violentos que quieren hacerse como con el resto del territorio entonces es como que esta parte del mapa está en constante guerra y de hecho si se fijan acá hay como una especie de barricada sí que se ve como que separa lo que sería esta zona de las niol waste con la zona de navarra ok porque les digo todo esto porque nosotros nos vamos a encontrar de una forma relativamente temprana en el en el juego yo pienso que no sé o sea estando acá haciendo misiones por navarra y tal fíjense que acá está el lago asos o sea no sé nivel 16 por ahí más o menos no sé ahora con el tema de la actualización si eso habrá cambiado pero en esta zona sí creo que cerquita cerquita incluso de del teleport nos vamos a encontrar con un ipin sí el cual nos va a dar una misión y esa misión es parte de las misiones principales del juego sí que lo tenemos que ayudar a ese ipin y ustedes van a decir bueno pero es parte de las misiones principales pero no me aparece la misión azul como suelen aparecer las misiones principales en este juego no con el logo azul bueno les va a aparecer un logo que es como una tuerquita verde y blanca sí qué significa eso que vamos a estar accediendo a la primera misión relacionada a las uniones o las facciones y ese ipin nos va a estar dando básicamente la primera misión relacionada a en este caso la unión de los artesanos de la sociedad artesanos y de los mercaderes lo único que tenemos que hacer en esa misión es acompañar a ese ipin hasta el campamento que es el ardor traders sí que sería como el campamento de los mercaderes ardell ok de hecho creo que el ipin lo encontramos como por acá más o menos por esta zona y lo tenemos que venir guiando hasta llegar acá una vez que llegamos a este campamento ahí se nos van a desbloquear más misiones relacionadas a la unión de los mercaderes hasta que nos va a enviar bastante más lejos hasta la zona de tristeza así como creo que es a la zona del campamento de tristeza que es por acá sí a esta zona o sea que nos va a llevar bastante lejos a una zona que parece entonces está muy por encima de nuestro nivel y de nuestras posibilidades en cuanto a gear score también pero pero en el camino si nosotros seguimos este camino de por aquí si este caminito y nos vamos en caballo o en lo que sea nos vamos a encontrar también el camino con las misiones de los sentinelas que es la siguiente facción que vamos a conocer y que también va a confluir en tristeza y ya estando en tristeza en esta zona nos vamos a encontrar con las misiones de la tercera facción en cuestión que es la corte de los cuervos ok todas las misiones todos los pedidos que le hagan cada una de las uniones por lo general van a terminar en esperios si en la zona de esperios que es donde estoy yo actualmente que es donde se encuentran digamos la las oficinas centrales de cada una de las facciones y si se quiere en este caso aquí está la mía que es la de la sociedad de mercaderes en el centro de la plaza de esperios tenemos aquí aquí dentro tenemos la de los sentinelas y aquí en la zona como un poco más alejada de lo que sería el la ciudad principal si como que en esta zona un poquito más alejada es donde vamos a encontrar a la corte de los cuervos sí y qué beneficios podemos obtener de unirnos a valga la redundancia una de estas uniones o a las facciones bien eso lo podemos ver acá si venimos a la zona de unión acá lo que tenemos son las tres uniones principales y que son la sociedad artesanos los sentinelas y la corte de los cuervos si se fijan yo acá en dos de las tres ya estoy en nivel uno o sea que ya tengo como como cierta experiencia con cada una de las facciones básicamente porque he realizado todas todos sus pedidos como para cumplir todas sus misiones y llegar aquí a esperios con la posibilidad de elegir a qué facción quiere unirme así que ahora vamos a ver cómo es eso pero digamos aquí nos habla un poquito de cada facción y nos da algo de información por ejemplo acá la de los sentinelas lo que nos dice es lo siguiente que es una una facción en la descripción nos lo pone no ahí a la derecha basada en el pbe si de hecho ahí nos lo pone expertos en el pbe así que es como una de las cosas más más importantes a tener en cuenta y nos habla de la skill definitiva la skill única por ser parte de la facción que es intervención divina que nos dice que sacrifica una parte del de la vida del hp del usuario para rescatar a todos aquellos aliados que se encuentran en un radio cercano de estar cerca de morir si puede ser una muy buena habilidad única para clérigos aquí tenemos a la que yo pertenezco que está enfocada a aquellos expertos en crafteo si y recolección y la habilidad especial es transformarse en un objeto que pueda de alguna forma mimetizarse con el espacio en el que uno se encuentra ok y la corte de los cuervos que está más orientado al pbp si es decir al jugador versus jugador y la habilidad única que nos es la de por un pequeño lapso de tiempo el jugador si o sea nosotros no podemos morir por ataques de pvp es decir por ataques de otro jugador y además podemos recuperarnos vida matando a otros jugadores mientras el efecto dure si es como que tiene por así decirlo una una especie de habilidad así pseudo vampírica dice que no vamos recuperando vida a medida que matamos y vos ya te uniste a alguna unión ya sos parte de alguna facción estás en duda no sabes a cuál unirte todo eso por favor dejámelo en la caja de comentarios y cualquier otra duda que tengas del juego a ver si aquí te podemos ayudar y la podemos resolver no sólo yo sino también con los otros suscriptores que también están ahí pendientes así que dejámelo en la caja de comentarios todas las dudas y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí entonces bien o sea acá estamos con el tema de los contratos básicamente no si apretamos rb vamos a acceder a esta pestaña y en esta pestaña lo que tenemos es básicamente las habilidades que podemos desbloquear con cada una de las uniones de las facciones del juego pero no es que solamente vamos a poder utilizar aquellas habilidades de la unión a la que pertenecemos sino que si cumplimos los requisitos y tenemos la suficiente experiencia con las otras facciones vamos a tener también poder acceder a algunas de las columnas y que tengan habilidades que nos interesen por ejemplo en el caso de los sentinelas yo tengo algo de experiencia con ellos porque he cumplido las misiones que me han dado hasta llegar aquí a esperios al final entonces tengo desbloqueada por ejemplo esta habilidad que me aumenta la defensa 300 puntitos lo cual no está mal si para obtener esta habilidad que tengo que tener bueno tengo que tener créditos de la facción que son los que aparecen ahí debajo que dicen 90 de 1000 150 de 2000 110 de 2000 si con esos créditos yo puedo comprar estas habilidades y equiparlas o equiparlas son de forma pasiva digamos pero están están ahí equipadas por un tiempo ok en el caso de los artesanos yo la que tengo ahora mismo es una que me incrementa la experiencia ganada por crafteo un 10% ok lo cual no está nada mal esta otra es que me incrementa la vida recuperada de cuando recolecto un 20% lo cual también no está mal sobre todo cuando estamos haciendo muchas misiones por el mundo y estamos un poquito bajos de pociones entonces necesitamos recuperarnos gratuitamente mientras recolectamos y en el caso de los ravens yo la que me equipe es esta que me aumenta la recuperación de vida por pociones un 10% más lo cual me parece bastante útil esta habilidad está más ligada al pvp que me aumenta el critical hit rate un 5% como yo ahora no estoy jugando pvp no me interesa tanto pero por ejemplo si quisiera hacer un 15 vs 15 o meterme así de lleno a pelear con otros jugadores esta habilidad podría ser súper útil tenerla pero insisto yo lo que les comentaba antes estas habilidades no duran para siempre si no es que yo las equipo y ya está no estas habilidades se pueden mantener equipadas y tiene una duración de siete días es decir yo puedo mantener esta configuración y estas habilidades equipadas durante siete días cuando el tiempo se acabe estas estos bufos si se quiere o estas habilidades extra van a desaparecer y si las quiero tener van a volver las tendría que volver a comprar ok entonces por eso es importante tener créditos con las facciones qué pasa si por ejemplo yo pertenezco a una facción y quiero irme a la otra no hay ningún tipo de problema si ahora vamos a explicar cómo si cómo accedemos a cada una de las facciones ok vamos allá bien entonces ahora lo que les voy a explicar es cómo es el procedimiento básicamente como para que podamos unirnos a las facciones después de haber cumplido todas las misiones si que nos que nos brindan cada una de las facciones siempre como yo les dije anteriormente vamos a terminar confluyendo aquí en esperios ok y obviamente en cada una de las de las bases operativas de cada una de las de las uniones o de las facciones una vez que terminemos de hacer todas las misiones que nos pueden dar en este caso por ejemplo es la casa de los sentinelas nos van a derivar a hablar con un señorito que aquí vamos a ir hablar con él que es el criado digamos de la de las uniones que está aquí si entonces cuando hablemos con este ser él nos va a preguntar si ya nos decidimos a qué unión nos queremos meter el tipo les va a comentar un poco del tema y él les va a decir bueno cuál es mejor depende de lo que quieras bla 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 todo eso bueno ustedes pueden valerse la información que yo les comenté ahí viendo el apartado de unión en el menú como para ver a cuál se quieren unir y una vez que lo hayan decidido el tipo les va a preguntar bueno ahí te decidiste o decir si me quiero unir a tal ok entonces una vez que te uniste a esa a esa facción te van a dar dos misiones si que tienen que ver con misiones iniciáticas si se quiere como que te van a mandar de nuevo a que hables con el jefe de la facción que va a estar dentro de la oficina y te van a dar esas dos misiones iniciáticas y te van a decir bueno tenés que hacer esto y esto y una vez que lo hagas ya estás oficialmente digamos dentro de la facción o de la unión ok entonces una vez que uno está ya en la facción hay como cositas bastante interesantes de las que uno puede valerse una de las principales es además de la de la habilidad principal con la que uno puede contar que la hemos explicado al principio que eso está bastante bien uno puede recibir algunos beneficios algunos bufos que duran durante 24 horas viniendo a la estatua si de su unión y como rezándole entonces va a recibir como una especie de bendición de esa estatua que tiene que ver con bufos aleatorios que te pueden tocar y que obviamente tienen que ver con la unión que elegiste pero son aleatorios digamos no de hecho yo tengo uno ahora que no se los muestro mi unión porque todavía no finalizó el tiempo como para que yo pueda acceder a otro bufo pero tengo uno relacionado a velocidad de recolección como que me dio mayor velocidad de recolección lo cual eso está muy bien obviamente para la unión a la que pertenezco y a su vez todas las uniones van a tener como su tablero de solicitudes entonces si nosotros leemos el tablero y le ponemos mirar o sea acá vamos a ver de todas las uniones disponibles no solo de la que estamos entonces nosotros podemos aceptar una de estas quests como por ejemplo no sé ahora estamos con los sentinelas entonces en el caso de los sentinelas acá lo que nos dice es derrotar a los Rampike Wolf o sea a los lobos en la villa de Asgra tenemos que derrotar a 16 y nos dan 77.500 casi de experiencia 100 puntos de experiencia con la facción que eso es importante porque cuanto más experiencia tengamos con la facción más pronto vamos a poder desbloquear habilidades para después utilizar de la facción que las hemos estado viendo antes y a su vez nos da un poquito de oro y puntos créditos de la facción que esos créditos los podemos gastar precisamente en habilidades para que nos ayuden, le ayuden a nuestro personaje o también las podemos gastar en el mercader de cada una de las facciones por ejemplo en el caso de la facción a la que yo pertenezco la de los artesanos lo que nos dice es recolectar unas Fistberries en Beoran necesito 8 recolectar y me da casi 70.000 de experiencia, me da 2.500 de experiencia de la sociedad de artesanos es un montón y 500 puntos, o sea 500 créditos con la sociedad de artesanos que es muchísimo también y en el caso por ejemplo de los Ravens por ver una de las que está acá lo que nos dice es derrotar Brown Weavers y Motley Weavers Indecanus Mountains que están ahí al lado del Bone Dragon y esto nos da un poquito más de experiencia de hecho esto nos da 87.000 y pico 100 puntos de experiencia con la facción 20 créditos y 10.000 de oro los puntos también los podemos gastar en los mercaderes de unión por ejemplo en este caso el mercader de unión de los Sentinelas podemos ver a ver qué cositas nos vende y puede haber algo que nos sea de bastante utilidad por ejemplo en este caso nos vende una comidita como cositas útiles y cositas no tanto acá un Recipe por ejemplo esto sí puede estar bien un campamento temporal como para llamar entre comillas una hoguera si nos hace falta en fin cositas que pueden ser interesantes y otras cositas que bueno son como más gestos cosas por el estilo que bueno igual también pueden estar bien para los completistas para los que les interese tener todas las cosas del juego y todos los gestos y todo ese tipo de cosas sin más muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por estar en los directos por sumarse al canal cualquier cosa como siempre les digo me lo dejan en la parte de comentarios cualquier duda cualquier cosita que me haya faltado explicar aquí y ustedes quieran aportar y como siempre los estaremos viendo en directo este video se va a estar publicando el jueves 7 que va a ser el día del primer directo de la semana a las 8 de la noche hora argentina así que también se pueden sumar al directo y nos estaremos viendo con más contenido en el canal si no estás suscrito como siempre suscríbete y toca la campanita chau